La Chacomanía La Chacomanía La Chacomanía Yo soy La Chacomanía La Chacomanía La Chacomanía Bienvenidos, esto es La Chacomanía 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 Para bailar Ahí está el saldo superficial para Ahí está para mi rey Ahí está para Cristian De parte de Ahí está de mi amor Ahí está para Hortensia Ahí está para Ahí está para la banda de Para la banda de Guacatetlán Guatequinto Guardero Siempre por siempre y para siempre La Yacumaría Se ya se va Se agoniza el tema se va Se agoniza el tema se va Simple y sencillamente La Yacumaría Simple y sencillamente Esta noche super especial Hoy 15 de febrero Bienvenidos La presencia De los pipopes Los pipopes Y la Yacumaría Ahí está el saldo super especial para Ahí está para mi carnal ese Hugo Ahí está para su señor esposa Ahí está para Laura y el pequeño Josué Siempre por siempre con el bebé Ese chope Y toda la banda de sus lobos Toda la banda Disco loca Ahí está para la banda de sus lobos Y la Yacumaría Siempre por siempre y para siempre Ese Chacomix Simple y sencillamente La 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 Chacomanía Simple y sencillamente Simple y sencillamente Simple y sencillamente La La Chacomanía La Chacomanía Los pipopes Ahora Puebla Los pipopes Y agoniza el tema Se va Y agoniza el tema Se va Bienvenidos Esto es La Chacomanía Simple y sencillamente La 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 Chacomanía La La Chacomanía Señoras y señores Vamos a continuar el latin esta noche Hoy que estamos trabajando con bastante gusto Con bastante sabor Para toda la gente enamorada Cachón de pedernida La 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 Chacomanía 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 Esta es la presencia El estilo y la calidad La 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 Chacomanía La 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 Chacomanía